Y eso va para ti mi amor Cada día que pasa yo te extraño mi amor Y tú no te das cuenta que eres mi adoración Que solo no puedo, me haces falta ya de veras Mi corazón te llama, eres mi compañera Porque solo no puedo, me haces falta ya de veras Mi corazón te llama, eres mi compañera Eres mi compañera, eres mi compañera Eres mi compañera, a quien quiero ya de veras Eres mi compañera, eres mi compañera Eres mi compañera, a quien quiero ya de veras Y un saludito para toda mi raza Hermoso de Sola de Vega En especial para el profesor Márdena Espinosa Adiós Ejiste Las razones del tiempo me hacen quererte más Son las que me aconsejan que no te hago olvidar Eres como el verano, que me das el calor No dejes que yo muera, de este frío mi amor Eres mi adoración, eres mi adoración Eres mi adoración, eres mi adoración Eres mi adoración, por eso te extraño yo Eres mi adoración, eres mi adoración Eres mi adoración, por eso te extraño yo Promociones de este caso Santa Cruz ¡Gózalo! También para que los voten Fernando Enquinoza y Virgen Romero En Winston Talent, Norte Carolina Desde la Bristeca hasta la Sierra Leche Báilelo, báilelo, báilelo Puro sabor tonteño Puro sabor tonteño Puro sabor tonteño